La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo USAID, la Organización Internacional para las Migraciones OIM y el Comité para Refugiados e Inmigrantes de los Estados Unidos lanzaron en Chalatenango el Programa de Reintegración Socioeconómica para Jóvenes Migrantes Retornados. Un total de 20 jóvenes entre 18 y 25 años residentes en los nueve municipios que conforman la Asociación de Municipios Cayahuanca, que son Nueva Concepción, La Palma, Citalá, San Fernando, Dulce Nombre de María, San Ignacio, La Reina, Tejutla y Agua Caliente serán beneficiados. Las instituciones responsables invertirán 50 mil dólares en generar y fortalecer la atención al turista aprovechando las potencialidades del Departamento de Chalatenango, entre otras. Ya que así se dan muchas oportunidades para nosotros completamente tener un trabajo fijo, salir adelante en nuestro país sin necesidad de inmigrar. El objetivo del proyecto es que las personas retornadas puedan insertarse a la vida laboral para quienes en el futuro migrar sea una opción y no una decisión forzada.